Música Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de un poco de un perla reluciente, estamos aquí en Fibon Marina y hoy nos vamos a enfrentar a Electro, octavo y último líder de gimnasio Vamos a hablar con Fausto, a ver que nos cuentas ¡Ey, que hay! Por fin ha regresado y parecía más animado, la verdad Creo que ha notado tu fuerza inmediatamente, seguro que está emocionalísimo ante este combate Recuerda lo que tienes que hacer, rétalo a un comandante latente que le devuelva la pasión por luchar Bueno colega, te espero en la liga Pokémon Te espero en la liga porque sabe que voy a llegar a la liga, Fausto Pues nada chicos, gimnasio tipo eléctrico, a ver ¿Qué podemos hacer en este gimnasio? Pues a ver, tenemos a Garchon Y tenemos a Garchon, es que yo creo que no va a hacer falta nada más Yo creo que con Garchon lo vamos a tener La cosa, no sé si Magnethon es tipo acero eléctrico, sí, es el tipo Lo que no sé es si tiene la habilidad de la evitación A ver Voy a hacer una búsqueda rápida Magnemite y compañía, ¿tiene la evitación de habilidad? Imán, robustez Veo aquí, imán y robustez Magnethon Imán y robustez Magnethon Imán y robustez, vale, en principio no tienen En principio no tienen la evitación Así que podría atacarles por contrarremoto Hey hola, ¿qué tal joven promesada? Enseñame tu estuche de entrenador A ver cuántas habilidades tienes 1, 2, 3, ala, ya tiene sitio Eso significa que se consigue vencer al líder de este gimnasio en los siguientes en la liga, ¿por qué no? O sea que esta será tu última oportunidad de beneficiarte de mis inestimables consejos O sea ya vamos, escucha con atención una vez más El líder de este gimnasio es un maestro de la espacón de equipo eléctrico Y eso es todo lo que puedo decir El resto de junto a manos Bueno, pues nada El equipo eléctrico solo es débil Al tierra Como ya sabemos Y para tierra La de Garchon Vamos con el primer combate ¿Para llegar a estar nuestro líder? ¿Estás seguro? Estoy seguro Al 100% Gnasio que en principio No debería suponer un problema Pachirisu El único problema que veo es que voy a tener que ir a curar Porque solo tengo 10 pp de terremoto Así de sobrado creo que voy Así de sobrado creo que voy Bueno mira el fondo tío Con todos los engranajes por ahí Todas luces, todos los focos Pues sí que consume energía eh Piedad Marina Sí que consume energía Electro Sí que consume Bueno Garchon que hace desaparecer a Pachirisu ¿A alguien le sorprende? No, ¿verdad? Lo debería Vale, pues adiós Adiós, adiós, adiós Vamos por aquí Creo que le voy a quitar a Garchon Le voy a poner la arena fina Le voy a poner la arena fina Y le voy a quitar el metrólomo Eh, arena fina Le voy a quitar, sí, le voy a quitar el metrólomo Sí Fuera el metrólomo Fuera el metrólomo Vale Y tenemos después la tabla linfa Que creo que se la voy a dar a Floacel Bueno Floacel que siga recuperando vida Nada, que se la vamos a dejar Vamos a dejar la... El casca del conchar Vale, a ver ¿Qué podemos hacer? Mira, voy a enfrentarme a este Hola Por aquí no puedo llegar a nada Pero me voy a enfrentar a este ya Y ya lo vencemos Y nos olvidamos Hola Guitarista Paco Te desafía ¿Qué tienes Paco? Luxor Yo Paco no tiene Electro Electro tiene Luxray Tiene Electivire, ¿no? Luxray, Electivire... ¿O no tiene Electivire? No lo sé Luxray seguro No sé si tendrá un Raichu quizá O Magneton Pero creo que es full eléctrico, ¿eh? Creo que no tiene nada que no sea eléctrico Creo que es full eléctrico Estoy 99% seguro que es full eléctrico el equipo de Electro Que no tiene ninguna cosita así rara Por ejemplo en Medichan que ves a Codinverna, ¿no? Creo que en principio no Bueno, Luxray ha caído fácil Sencillo Y yo que me vengo por aquí A pulsar aquí Vale Necesitamos otra más Parece que necesitamos una tercera Y ahora sí Podemos ir por el caminito de la izquierda Y nos encontramos A un escolar A un escolar que no sé qué mirada tendrá Hay una niña arriba disfrazada de Pikachu Y aquí tenemos al escolar Pepito Pepito Grillo Mr. Mime Electro no va a tener a Mr. Mime Todo tranquilo Mr. Mime sí que coada No sé muy bien a qué viene este Mr. Mime, la verdad No sé muy bien a qué viene Nivel 44 Le voy a hacer triturar Le voy a hacer triturar Y voy a confiar en que lo va a matar En rojos En rojos En rojos Y me hacen a Riyuola Ya me va a bajar la vida Iré a curar, eh Iré a curar Probablemente Terremoto lo ha matado, eh Ese poquito que le ha faltado Son los 20 de potencia de Terremoto Más el estado de Salvador del Terremoto Si no le he hecho Terremoto Es por No quedarme Sin PPs Con los entrenadores que quedan Es la única razón por la que no he hecho Terremoto Pero veo que ha sido un error Entramos por aquí Venimos por aquí Y ahora sí Venimos por el camino de la derecha Enfrentarnos a la chica disfrazada de Pikachu Vienen todos con un Pokémon De momento no es difícil De momento está siendo algo sencillo Cuatro Pokémon Marieta No me digas que son cuatro Pikachu Vienen disfrazada de Pikachu Pero tendrán alguna otra cosa, ¿no? Me parecería una broma que fuesen cuatro Pikachu Me parecería tremenda broma Dime que no tienes cuatro Pikachu Por mucho que vaya disfrazada de Pikachu y todo eso Dime que no tienes cuatro Pikachu Dime que no Dos Pikachu Dos Pikachu Dime que no tienes cuatro Te remoto Te remoto Está perfecto Dime que no tienes cuatro Dos Pikachu Dos Pikachu Tres Pikachu Vale, creo que no hace falta ver al último Para saber que sí Tiene cuatro Pikachu Bueno, pues por esto Por ejemplo Quería yo aquí Guardar terremotos Porque de repente aparece esta chica Que tiene cuatro Pikachu ¿Te puedo hacer triturar? Sí Pero qué pasa Pikachu tiene electricidad estática Se puede paralizar Y con Garra de Dragón pasa lo mismo Pues nada, pues Pues cuatro Pikachu Pues ya está, tío ¿Tiene cuatro Pikachu? Pues nada Yo me enfrento a los cuatro Pikachu Venzo a los cuatro Pikachu Y todo contento con los cuatro Pikachu Tiene más historia Ahí está Y al carrer Vale, súper eficaz Toma ya Venga, celébrelo por todo el alto garcho Podría haber puesto a los cuatro Pikachu juntos Y yo creo que me los cargo a los cuatro de un terremoto Drapion quiere aprender a Q-Presión ¿Eso qué es? Aplica presión en puntos clave del cuerpo Para potenciar mucho una de sus características Nada, creo que tiene un muy buen set Nada Me gusta el set que tiene Drapion Me gusta bastante el set que tiene Drapion Me gusta bastante el set de Drapion Bueno, ahí te queda Siguiente sala Y última No sé cuántos entrenadores hay aquí Pero vamos a enfrentarnos a este Hay un entrenador guay por ahí Venga, vamos Vamos al lío Vamos al lío Aquí hay ritmo Aquí hay que darle ritmo Guitarista Neil Te desafía ¿Qué tienes? Un Raichu Después de los cuatro Pikachu Sin duda quería enfrentarme a un Raichu EPS de terremoto, por favor EPS de terremoto, por favor Cuatro Me voy a quedar sin, eh Ataque rápido, por favor Que no me paralice No me paralice, gracias Terremoto para todos Raichu ferrán Raichu Buenísima Venga, adiós Adiós, adiós, adiós Guitarista Neil ha perdido Sí, evidentemente Porque vengo con un Garchon A destrozaros a todos Todo este gimnasio Vamos por aquí Por aquí puedo ir En principio, sí No es mucho puzzle esto, eh Hay que ir pisando las baldosas Pero el camino está bastante claro Entrenadora White Daphne Te desafía Esta sí puede ser que tenga algo Que no sea De tipo eléctrico Como por ejemplo este cadabra Que se va a comer Tremendo triturar Tremendo triturar Te vas a comer Amigo Cadabra, amigo Vas a acabar mal, eh Cadabra, amigo Vas a acabar mal Triturar Vamos rápidos Chica de una Vale, mejor Así nos ahorramos PP de terremoto Cadabra afuera Y tiene a un Raichu Pues seguimos Seguimos contra ese Raichu Otro terremoto Y si no me equivoco Me van a quedar dos, ¿no? Efectivamente Me van a quedar dos Otra vez ataque rápido No me paralices No me paraliza Terremoto y fuera Listo Listo, listo, listo Toma ya, venga Va, perfecto Maravilloso Raichu debilitado Adiós Muy buenas 2.200 puntos de experiencia Para Garchon Claro que sí, eh Ahora sí que está subiendo Bien de experiencia Aunque ya Ya no me interesa tanto Ya no me interesa tanto Me interesaba más antes Vale, venimos por aquí Un guitarrista Electro que está ahí En esa zona Yo diría que aparte De guitarrista este Queda otro más Creo que queda Otro entrenador más En la parte derecha Guitarrista Miller Te desafía Tiene un Luxio Terremoto me está diciendo Tic-tac, tic-tac Porque está a punto De acabarse No sé si tendré Algún más PP Si tengo algún más PP Se lo voy a poner Al Garchon En terremoto Tengo que comprobar Si tengo algo Me he intimidado Pero vamos Intimídame esta Luxio Intimídame esta Luxio Intimídame esta Luxio fuera Luxio fuera Queda un Pokémon Que no sé qué puede ser Otro Luxio Vivarel ¿Cómo? ¿A qué viene Vivarel? Bueno, no sé ¿A qué viene Vivarel? Voy con Luxio ahí Luxio ahí Chispa ¿Qué, random, no? Un Vivarel Un Vivarel en un gimnasio eléctrico Es bastante random esto Y de un guitarrista No No le veo yo la explicación a esto Por ninguna parte Chispa Chispa Y ese Vivarel, chicos Que se va a ir Al carrer Pero ya está Ya estaría Ya estaría Ya estaría Chicos Tengo que irse al 59 Luxio que sube al 57 Garchon está a punto de subir al 50 Ya tiene más experiencia Garchon Que Drapion Y listo Todos contentos Todos felices Y contentos Porque estamos a punto de enfrentarnos a Electro Y conseguir La octava medalla de gimnasio Vale, por aquí no puedo ir a ningún sitio Hay que pisar otra vez Ahora sí Vamos a pasar Recuerdo cuando Recuerdo haber jugado Pokémon No sé cuál Perla Diamante o Platino o algo Y Llegar a ese punto y decir Tío Me estoy rayando muchísimo Porque no sé por dónde tengo que pasar Porque pensaba que no podía pasar por aquí Pero es que esto está Por encima Está por encima Está por encima Está en serio Está desaparecido Y aquí tenemos al último entrenador guay Hola Señora entrenador guay Voy a enfrentarme a ti Eres el último Voy a vencerte Y me voy a ir a curar Zacarías Zacarías a Trustegui Silix ¿Qué he pintado en Silix aquí? Me he pintado absolutamente nada ¿Por qué me lo voy a cargar? Sí, me lo voy a cargar igual Pero no me he pintado absolutamente nada Es acero tierra Es acero tierra El terremoto es súper eficaz Pero tiene buena defensa física Probablemente aguante Pues efectivamente aguanta Poca vida Pero aguanta ¿Qué me haces ahora? ¿Qué me hace? ¿Qué me hace? Terra temblor Me va a bajar la Velocity Aún así Silix es bastante lento Voy a seguir siendo más rápido Y ahora para rematar Pues a ver Está en rojo Está en rojo Supongo que un triturar Vale Para triturar va de sobra Tirex fuera Le queda otro Pokémon Y a mí ya no me quedan Pps de terremoto ¿Qué? ¿Me ofrece ese entrenador guay? Nivel 50 garzo Un Meditan Cambiamos tranquilamente aquí A nuestro Tobex Tobex Brillo mágico Meditan bola Y nos vamos a curar Y no ha sido fácil Y no ha sido fácil Al menos los entrenadores Que hay que ir Y Electro No creo que nos complique demasiado Que bueno Ya sabéis que los combates grandes Los entrenadores están bien preparados ¿No? Que si tienen que si vayas De no sé qué Que si tienen así objetos interesantes Que si Que si te atienen unas Unas estrategias Más pensadas Los combates contra líderes Están bien preparados ¿Eh? Tienen su dificultad ¿Qué pasa? Que yo saco bastante nivel ¿Vale? Por mucha dificultad que tenga Pero son combates Combates realmente Realmente interesantes Bueno Vámonos aquí Creo que no puedo usar una cuerda oída Si no la habría usado ¿Eh? Lo juro Vamos otra vez Por ahí Empieza Vale Vamos Ya por curiosidad ¿Puedo usar la cuerda oída? No No Esto Esto solo Solo en cueva Solo en cueva Solo en cueva Vale Pues salimos del gimnasio No, no, no No salimos No salimos Queda este Venga vamos Venga vamos Ahí lo tenemos Ahora si Salimos del gimnasio Curamos Y venimos A por electro Y a por la última medalla del gimnasio Y después pues hablaremos con Yasmina Que estáis esperando Estáis esperando Yasmina Que nosotros consigamos la medalla Para darnos Cascada Para darnos Y poder acceder ya A las únicas zonas del juego A las que no he accedido todavía Son bien pocas De hecho Cascada ¿Dónde podemos usar Cascada? Yo creo que ya los sitios De usar Cascada Yo creo que lo dejaremos Para después de la liga Aunque pueda usarlo ya Bueno no sé No sé No sé No sé No sé Igual vamos ahora Después del gimnasio Igual vamos ahora Después del gimnasio A los sitios Esto de Cascada Que recuerdo que había uno En la zona esta De Ciudad de Corazón Al oeste Y si no me equivoco En el Monte Corona Creo que tampoco hay muchos más No sé si por la zona También de Poblar o Marflor Por ahí Igual me estoy tirando Tremendo triple Pero me está queriendo sonar Está queriendo sonar Que por la zona De Poblar o Marflor Podemos Podemos usar Cascada Uff Tremendo triple Tremendo triple Chicos Tremendo triple No sé si entra No sé si entra No sé si entra Bueno Si entra o no Ya lo veremos Pero de momento Vamos a completar este puzzle Que esto es fácil Pero ahora En la última sala No sé cómo es el puzzle Tenemos esto del puzzle Para enfrentarnos A los entrenadores Pero no para llegar A Electro A ver Los rojos mueven Pero los rojos Dan una vuelta completa Los rojos Dan una vuelta completa Aquí a A los agranajes A ver De momento El camino que estoy siguiendo Es el único posible Es un camino Que no tiene pérdida Es que no No hay más camino que este Vale Ahora podría haber ido A la izquierda Pero no sé si me tocaba Ir a la izquierda Vale Yo ahora puedo venir Por aquí ¿Y qué pasa? Vengo por aquí ¿Y qué? Vengo por aquí Y le doy al rojo ¿Y qué pasa? No sé qué pasa Vale Pasa que Pasa que era la única Posibilidad que había Pasa que era la única Posibilidad que había Así que tenía que ser correcta Vale Pues nada Tenemos aquí a Electro Delante Chicos Garchomp está al 50 Electro al máximo Al 49 Así que nos vamos a enfrentar Por primera vez O bueno No por primera vez Pero es una de las pocas veces En las que voy a estar Más o menos parejo De nivel Con el líder de gimnasio Siempre que no utiliza Otro Pokémon Que al principio Creo que no va a hacer falta Que con Garchomp Vamos Hola aspirantes Son pocos los entrenadores Que logran llegar hasta aquí Para desafiarme Sin embargo Los combates son tan aburridos Que ni siquiera me hacen sudar En fin Soy Electro El líder de este gimnasio Dicen que soy el mejor líder de Asino Pero bueno Lo mejor es acabar con esto Cuanto antes Espero que tú puedas lograr Que este combate Quede grabado en mi memoria Vamos a intentarlo Claro que sí Electro Chicos Octavo y último Líder de gimnasio De Pokémon Perla Reluciente Electro Y cuatro Pokémon Y me abre con Raichu Vale yo diría que es Raichu Electivire Magneton Luxury Apostaría que el equipo es ese Apostaría que el equipo es ese Terremoto Aunque las evoluciones estas Tienen Surf Dios Raichu con Surf Y siendo más rápido que yo Y tiene valla para Reducir la potencia De los movimientos de tipo tierra ¿Tendrá valla todos? No lo sé Pero Raichu cae igualmente A pesar de la valla Porque Raichu no tiene buena defensa Iba a decir Los Pokémon estos Que evolucionan aquí En Que tenían evoluciones En la cuarta generación Aparecen casi todos en platino Igual no aparece aquí Electivire tampoco Ni más Porque esos Pokémon Es que no los hemos visto No los hemos visto en ningún momento Octillery ¿Veis? No los hemos visto en ningún momento Pues aquí está la sorpresa Octillery Pues sí que tiene sorpresa Electro Vale creo que tiene equipo Full eléctrico en platino En platino Sí que estoy casi seguro De que tiene equipo full eléctrico Y de que ahí sí que tiene Electivire Y probablemente A Magnexon también Intimidamos Cosa que es innecesaria Porque va a morir de un golpe Bueno A este ya no estoy igual de nivel A este le saco de dos niveles Tipo para Octillery Octillery fuera Y ahora Pues en principio Volvemos a los A los eléctricos ¿No? Ambipom ¿Cómo? ¿Cómo Ambipom? Eh... Vale Nada lo he dicho tío Electivire y Magnexon Lo más normal es que los tuviese Pero no los tiene En Pokémon platino Seguro Electivire seguro Magnexon no estoy tan seguro Pero Electivire Lo tiene seguro En Pokémon platino Bueno A mi podón le va a hacer Aguacajarro Eh... Sorpresa Ah pues muy bien Ya lo que me ha quitado ¿No? Me ha pegado una buena hostia La en mi podón Aguacajarro Sí, sí Cúbrete Cúbrete de los ataques De tipo lucha Cúbrete Cúbrete, cúbrete Que te va a servir de mucho Ambipom el carrer Chicos Tío, vienen preparadísimos Para estos combates Eh... Que si te mete la sorpresa Que te mete una hostia increíble Que si lleva la valla Para debilitar Ataques de tipo lucha El otro lleva la valla Para debilitar Ataques de tipo tierra Y el último Que entiendo que es Luxray Efectivamente es Luxray Aparte de que va a intimidarme Al Garchomp A ver que historia tiene este A ver si tiene para debilitar Ataques de tipo tierra Porque si tiene Puede que Luxray Si que aguante Rachel no ha aguantado Pero Luxray puede que sí Y más teniendo en cuenta Que me va a intimidar ¿No le vas a sacar Miras en la manga? Bueno, te vas en la manga Que sabía perfectamente Que era este Luxray Me intimida Vale, me intimidas ¿Y qué? ¿Y qué? Porque yo creo que te meto El Torremoto Y te mata igualmente Terremoto A pesar de la intimidación Vale, no tiene valla Vale, si no tiene valla Luxray A pesar de estar Intimidado Que cae de un golpe Vamos a vencer a Electro Bueno, a ver El combate El combate que tiene Electro Ahí un poquito preparado y tal Pero tampoco ha sido aquí La mayor dificultad de la vida Quiero aprender a Inferno Y paz mental No, fíjate de paz mental Y ahí está, chicos Vencemos a Electro Me has vencido Tu valor y el arrojo Con el que han luchado Tus Pokémon Me han puesto los pelos de punta Ha sido un combate formidable Le hemos devuelto Las ganas de vivir Ejeje, vaya, vaya No me divertía tanto Con un combate desde No recuerdo cuándo Me emociona la imagen En las cotas Que podríais llegar A alcanzar tu equipo Y tú Esta es tu octava medalla De gimnasio Toma Te la has ganado Ahí está, chicos La medalla Faro Creo que es, ¿no? La medalla Faro Efectivamente Que me la da Electro Que es la última Y con la que completamos La Pokédexión Con la que completamos El medallero De esta región Permite utilizar Cascada Sí Como tienen las ocho medallas Todos los Pokémon Todos los Pokémon Te vencerán Sin excepción También quiero darte esto Los sellos Y ahora lo que me dará es MT Que no sé qué MT es 97 Rayo Carga Vale Vale, está Bueno No es gran cosa No es gran cosa Vale, por aquí me puedo ir directamente Ah, mira, sí Me puedo ir directamente Me quito de hacer todos los El puzzle de vuelta Eh, pero aquí no me quito de hacer el puzzle de vuelta ¿Verdad? Ah, sí Ah, porque al darle Este no Al darle al rojo El rojo parece que ha cambiado toda la estructura ¿No? Y por eso Por eso he podido volver tan fácil Creo yo que sí Pues chicos Octava medalla conseguida Nadie viene aquí a decirme nada Eh Nos vamos directamente ya Podemos ir en dirección ya Liga Pokémon, ¿no? Está ya Jasmine ahí Que está esperando para darme cascada Vamos a hablar con ella Y a ver Podríamos ver lo de la cascada Sí Podríamos ver lo de la cascada Sí Podríamos echar un vistazo a esto de la cascada A ver dónde podemos hacer cascada Y qué se puede conseguir, ¿no? En esas zonas Como digo Me suena a una zona Una zona de la calle Victoria Al inicio de la subida Hacia la columna lanza O hacia las columnas lanza Que quiera en plural En este juego Y también recuerdo Ciudad Corazón Ciudad Corazón había una zona También por ahí de cascada Esto me hace sentir como en casa Está junto al mar También hay un faro Oh, ya tenemos que ir al gimnasio Debes ser el fuerte No tomes tan entonces Y esto es cascada No hace falta No hace falta que lo comprobemos Ahí está Vale Es que además la tiene La tiene Flastel Es un gran ataque Cascada Lo usa mediante la aplicación Podrías llegar a la Liga Pokémon Y... ¿Cómo decírtelo? Buena suerte Gracias, Jasmina Gracias Pues chicos, vamos a ver el... No No Quiero ver el mapa Quiero ver el mapa A ver, el mapa El mapa nos dice Que aquí está la ruta 223 Y que aquí está La Liga Pokémon ¿Y esto? Esta zona de campo Se lleva áreas rocosas Mar Y bancos arenas Como una versión En miniatura De la región de Sino Flipándome a yo No tengo ni idea De lo que es eso Pero es que no tengo Ni idea De lo que es eso Bueno, zonas de cascada Vamos a... Vamos a echar un vistazo Vamos a echar un vistazo ¿Vale? Vamos a echar un vistazo No creo que haya gran cosa ¿No? Habrá algún objeto Alguna historia Pero... Pero bueno Oye, ya que estamos ¿No? Le echamos un vistazo Le echamos un vistazo ahora Y ya al siguiente episodio Pues nos centramos en Subir la ruta 223 Y llegar a A la calle Victoria Que me van a aparecer A la calle Victoria Vamos a la calle Victoria Está por ahí Vale ¿Y esto por dónde era? Pues esto era por aquí Era por aquí Por aquí Por aquí ¿Veis? Ahí se puede hacer cascada Ahí se puede hacer cascada ¿Qué va a haber ahí? No tengo ni idea De lo que hay ahí Pero voy a subir Vamos a subir Algo debe haber A ver A ver, a ver, a ver A ver ¿Qué se cuentan aquí? Es una gran catarrata Sí, podemos usar cascada A ver Viva Red Cómo sube Mira, mira, mira Ahí está Viva Red Y ahí hay un objeto Aquí hay un objeto Que es No, esto no es un objeto Esto es un Pokémon Que es Psyduck Me podría haber puesto Un repelente Pero confiaban Que no me iba a salir nada ¿Me dejo subir? ¿Me dejo subir? Y ahora El objeto El objeto Que es Un bote de carburante ¿Todo esto Para coger un bote de carburante? Toda esta historia Toda esta película Para coger un bote de carburante Voy a usar esta orilla Voy a hacer que haya aquí Algo oculto también Aparte de eso No aparece Pues qué decepción Pues qué decepción ¿No? Qué decepción Me siento engañado Me siento engañado ¿Hay algo más por aquí Por el agua? ¿Hay un pescador? Hola De verdad Vengo aquí A hablar contigo Y tú lo que quieres Es combatir Pero tú eres tonto Tío Pero tú eres tonto Que voy camino De la liga Pokémon Y me vas a sacar Un barbou Pero tú eres tonto Pero tú eres tonto Tío Es que debería llegar un puto En el que El juego te diga No, venga, vale Este tío se rinda Que se rinda Antes de empezar el combate Porque no tiene sentido Barbou Te remato mismo Te remato mismo Adiós Barbou Este enemigo Se ha debilitado Tiene otro Pokémon más Que es Gyarados Estamos pesaditos Con los Gyarados Estamos pesaditos Con los Gyarados Y sobre todo Y sobre todo Gyarados Está pesadito Con intimidar siempre Esa habilidad única Porque no he visto Ningún Gyarados Sin intimidación No me suena No me suena Que pueda tener otra Intimido Llego Luxray Me intimida él Con Gyarados Y ese Gyarados Por mucho que intimide Pues va a irse al carril Porque le saco 26 intimidades Dispa 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 y fuera Dispa y fuera Vale Gyarados Y ahora los enemigos Se ha debilitado Maravilloso jugador Garchon que sube Drapion que sube Drapion ahora es el que se ha quedado más atrás Mira Le sacaban antes 10 niveles a Garchon Y al que más le saca Se saca 8 Que esto va a decir Y al que más le saca Le saca solo 8 Va recortando Va recortando Poco a poco Pero va recortando Vale Nos hemos enfrentado a este Una tontería de combate esto Y ahora Si no encontramos a nadie Gracias Nos vamos directos A El Monte Corona ¿Dónde sería el Monte Corona? Creo que puedo entrar por aquí Sí Puedo entrar por aquí Vale Espérate 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 Eso de golpe roca Vale No, no, no Pensaba que eso de golpe roca Era algo importante No, no es No sé para qué he hecho surf No sé para qué he hecho surf Porque por aquí no es Tengo que subir primero Esa zona de taparrocas Y después a ver si me acuerdo A ver si me acuerdo Dónde era esto de la cascada A ver si me acuerdo A ver si me acuerdo Yo creo que Yo creo que sí Que podemos encontrarlo Creo que tenías que salir Al exterior Ahí cuidado Ahí cuidado Que ahí tuvimos Tuvimos un accidente Tuvimos un accidente ahí Chocando y Cayendo tres veces Vamos por aquí A ver si encuentro Por dónde era No es A ver si encuentro Dónde era ese camino Teníamos que salir al exterior No, espérate Por aquí no es Espérate O si es Espérate porque creo que si es Sí, sí, sí Si es Si es, si es por aquí Si es por aquí Dando toda la vuelta Eh, sí Vente otro repelente Y efectivamente Era por aquí Teníamos que atravesar ese Ese hueco aquí en la cueva Vale Y lo que recuerdo Es que necesitamos salir al exterior Agón de Corona Zona nevada Y toda esa historia Puede ser que fuese por aquí a la derecha No recuerdo No recuerdo No recuerdo No No Por aquí seguro que no es Vale Confirmamos que ahí no es Por aquí 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 Salimos Vale Ya me está sonando más Me está sonando más esto Incluso Ya que estamos aquí Podríamos ir a ver La zona esta Estaba tapada por un reclito del equipo galaxia Podríamos incluso ir a Ir a esa zona Era aquí donde la cascada Oh, sí, 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 sí Sí, aquí es No sé qué hay Me he pegado aquí Toda la caminata Igual para nada Igual para nada Igual para nada Espero que no sea para nada Espero que sirva No sé No sé Es que no sé lo que hay aquí Un tabla petrea Un tabla petrea Que potencia movimientos de tipo roca Eso es Para eso Para eso hemos venido hasta aquí Para eso Para eso hemos venido hasta aquí Bueno, ya que estamos Ya que estamos, tío En la zona de Monte Corona No sé si recordáis Había un recluterio del equipo galaxia Tapando Tapando una entrada Y... ¿Dónde es esto ahora? Creo que hay que entrar por el juego a esta ¿Hay que entrar por aquí? Sí, sí, sí Vale, hay que llegar Pues no sé qué Vale, vale, vale Creo que es poco después de esto Vale, vale, vale Me vienen recuerdos, eh Me vienen recuerdos Es poco después de esto Abajo Salimos ahora al exterior, ¿verdad? Vale, salimos ahora al exterior Y si ya no estoy confundido Es esta cueva de aquí Es esta entrada de aquí Aquí hacemos el doble de parrocas Y... Ahí debe estar Debe estar ahora Accesible Bueno, a no ser que haya algún NPC Que pongan aquí O algo Esto debería estar accesible No debería haber No debería haber nadie aquí Podríamos pasar Y no sé a dónde lleva esto No sé a qué lleva esto La verdad es que No recuerdo esto Del juego original De nada Aquí había uno Del equipo de galaxia Vamos a poner el repelente Aquí es donde no Nos dejaban acceder ¿Qué se supone que es esto? ¡Anda! ¡Agarró dragón! ¡Muchas! ¡Muchas cositas, eh! ¿Esto oculto por aquí o algo? ¿La roca? No Uy, zona de fuerza Espérate, espérate, espérate ¿Esto es lo del pueblo Calestis? No me jodas que este es el otro camino De la roca Para hacer fuerza, ¿no? Del pueblo Calestis No me jodas ¿Era esto? ¿En serio? Sí, 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 sí Esto es aquí La salida del pueblo Calestis Y ya por aquí arriba Pasa Ciudad Punta Neva ¿Y se puede llegar aquí? Claro, esto Esto es lo que nos indica Es que el pueblo Calestis Claro, es que Nos puede parecer Que está todo al mismo nivel ¿Vale? En el mapa Pero no está todo al mismo nivel Pueblo Calestis está bastante más alto Pueblo Calestis está en las montañas, tío Está en las montañas Porque nosotros hemos entrado Por aquí abajo Hemos subido Porque hemos subido en el Monte Corona Hemos subido bastante Y de repente Nos hemos encontrado Una salida aquí En Pueblo Calestis Sin ningún sentido Vale, vale, vale Pues chicos Pues ahora sí diríamos Que lo hemos Yo diría que lo hemos visto todo No recuerdo No recuerdo No me suena ahora mismo a mí Otra zona así de cascada Dije de Pueblo Aromaflor A ver, vamos a volar a Pueblo Aromaflor Pero no No me suena mucho No me suena mucho Vamos a volar a Pueblo Aromaflor Aromaflor de todas formas Pero no La zona está de Forja Fuego Pero aquí abajo creo que no Aquí abajo yo diría que no hay nada Aquí no hay agua Aquí no hay agua Ya El agua que había Estaba en la senda desolada Que eso lo vimos ya Y por aquí La zona de surf que hay No voy a poner repelente Por aquí la zona de surf que hay No hay mucha historia Aquí debería aparecer un Drift Loom Los viernes Que por lo visto Por lo que he leído No vale eso de cambiar la fecha No cuela No se lo cree el juego A ver Por aquí puedo hacer surf Un repelente Un repelente por favor Y voy a echar un vistazo por ahí Y ya con eso Pues dejaríamos el episodio Porque no No, por aquí no hay cascada No, por aquí vinimos a por un objeto Pero no es zona de la cascada No es zona de la cascada Y la otra zona Es la de la forja fuego Pero tampoco hay Que yo sepa Tampoco hay nada de cascada Por aquí Bueno, mira Yo diría que hemos investigado Todo lo de Las zonas de cascada Creo que eso lo que daría Por supuesto Lo de Lo que es la liga Y Aquí está la forja fuego Pero aquí no hay nada de cascada No ¿Dónde puede haber algo? ¿Me quiere sonar? ¿Me quiere sonar? No recuerdo dónde está Chicos La La cueva de Giratina La cueva de Giratina No recuerdo dónde está Creo que es una cueva A la que no se puede acceder Hasta que no completas el juego Hasta que no te pasas la liga Pero la cueva de Giratina No logro recordar dónde estaba No logro recordar dónde estaba La cueva de Giratina No sé si era por aquí No recuerdo dónde era Bueno, cascada Parece que no podemos hacer cascada ya en ningún sitio más Chicos, volvemos a Ciudad Marina Y casi que por ahí dejamos el El episodio de hoy, ¿vale? Espero que os haya gustado A ver si es así Puedes dejar un like y en el siguiente Pues en el siguiente Ruta 223 hacia arriba Muchos nadadores, seguro Muchos pescadores Muchos entrenadores Y la llegada a la calle Victoria ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!